El pasado miércoles 16 de enero tuvimos un nuevo evento relacionado con la Guardia Nacional. En esta ocasión, por fin, la Cámara de Diputados, en particular la coalición de Morena junto con los votos del PRI y los votos de algunos diputados también del PRD, lograron sumar las dos terceras partes que necesitan para hacer la reforma constitucional que permite crear este nuevo cuerpo de policía, precisamente esta Guardia Nacional. Sin embargo, mantenemos todavía uno de los problemas principales. El principal problema es que nuestra seguridad pública se está militarizando y nosotros no podemos permitir que esto suceda. Podemos afirmar que la seguridad pública se está militarizando por varios elementos que vienen en el dictamen aprobado. De entrada, por ejemplo, se mantiene todavía el fuero militar para los miembros de la Guardia Nacional. No solamente eso, sino todo lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento, las prestaciones, los ascensos, la estructura jerárquica y obviamente el proceso de profesionalización y capacitación queda en manos directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, para el ámbito administrativo se establece directamente una junta de Estado conformada por tres miembros. Uno de ellos es la Secretaría de la Seguridad Pública, pero los otros dos es la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Secretaría de la Marina. Es decir, tiene obviamente una mayor presencia los cuerpos, otra vez los cuerpos armados. Y esto sin duda es un grave problema para el proceso que nosotros tendríamos que construir en México, donde directamente la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo vamos a lograr construir paz. Un elemento central es que nadie está diciendo en este momento, en el debate que nosotros tenemos, nadie está diciendo que tengan que salir las Fuerzas Armadas de forma inmediata de las calles. Nadie está pidiendo el regreso de los militares a sus cuarteles de forma inmediata. Pero hay otras herramientas constitucionales que nos permitirían solucionar el problema en el cual nos encontramos en este momento. Por ejemplo, ya Morena, ya el gobierno federal tiene identificadas las 266 regiones, o más bien tiene dividido al país en 266 regiones, y dentro de esas 266 regiones tiene identificadas las 155 que son más violentas, donde se encuentran los principales focos rojos. Algo que podría hacer para permitir justamente que los militares se encuentran todavía haciendo funciones de seguridad es decretar el estado de excepción, y eso lo permite el artículo 29 constitucional. Esa es una posible solida constitucional. El otro punto central es que sistemáticamente Morena ha dicho, el gobierno federal ha dicho que ellos pretenden mantener el mando civil de este nuevo cuerpo policiaco. Si eso es cierto, si finalmente lo que se quiere es simple y sencillamente crear un nuevo cuerpo policiaco, independientemente de que se llame Guardia Nacional o que tenga cualquier otro nombre, entonces no es necesario hacer absolutamente ninguna reforma constitucional. Basta con justamente crear este cuerpo a través de las leyes orgánicas, las leyes reglamentarias correspondientes, y en su caso hacer el proceso de reclutamiento. Es decir, hay otras formas, hay otras opciones. Lo cierto es que este proceso todavía no termina. En los próximos días lo que vamos a ver es cómo se va a mantener todavía esta discusión directamente en el Senado, y lo que esperamos es que los senadores sí escuchen no únicamente a los especialistas que dieron varias alternativas y varias razones de por qué es mala idea militarizar la seguridad pública, sino que escuchen especialmente a un actor que no ha sido invitado a estos diálogos, que escuchen a las víctimas, a esas víctimas que todavía siguen buscando a sus familiares desaparecidos producto de esta guerra contra el narcotráfico. Gracias por ver el video.